Horizontes, Horizontes, Seguridad Ciudadana, Asuntos Comunales, Tema de Su Interés, aquí, a las 7 y 20 minutos de la mañana, en su programa Horizontes, por Radio Centro, 96.3 FM. Gracias por acompañarnos y participar durante estos 13 años. Horizontes, este es nuestro lugar. Solicitar una hoja de delincuencia, una orden de apremio o consultar expedientes y depósitos judiciales son algunos de los servicios que usted puede encontrar en la aplicación móvil del Poder Judicial. ¡Ay, de verdad! ¿Y cómo la puedo encontrar? Búsquela en el App Store y Google Play como Poder Judicial Costa Rica. Descárguela en tabletas o teléfonos con sistema operativo iOS y Android. Infórmese en la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Bienvenidos a Eventos Sociales y Empresariales Hotel Palma Real en Zabala Norte, con asesoría profesional para el éxito de su evento. Comparte con nosotros en un lugar céntrico y de excelente ambiente. Restaurante abierto al público con buffet temático entre semana. Visítenos en nuestro sitio web www.hotelpalmareal.com Y sea parte de nuestro club Loyalty Hotel Palma Real. Acumule puntos canchables por cenas, estadías en hoteles y atractivos servicios. En Hotel Palma Real premiamos su preferencia. Hotel Palma Real en Zabala Norte, teléfono 2290-5060 O contáctenos a nuestro correo info arroba hotelpalmareal.com Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Despertar cada día a empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte la música Horizonte como un sueño que no tiene final Horizonte entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días, buenos días a nuestro compañero Rolando Jiménez en los controles principales Le damos los buenos días a don José Bustos, don Alex Romero, ambos en el estudio de grabación Igualmente saludamos a nuestro compañero don Brian Peraza, a Luisito encargado de redes sociales Y a ustedes amigos y amigas, este servidor Edgar Ouell En nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya Hoy es jueves día de ANEP en Horizontes Su programa de cultura ciudadana Antes de ir con nuestros invitados que ya los tenemos con nosotros Les recuerdo durante el programa tenemos abierto nuestro Whatsapp Whatsapp Programa Horizontes Anótelo ahí si todavía no lo tiene 8341-4142 Usted puede opinar, promovemos la participación ciudadana En este programa no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar Hay programas de radio, hay programas de televisión Hay medios digitales y medios escritos que pretenden decirle a usted cómo pensar, cómo opinar Nosotros no, nosotros somos respetuosos Usted puede estar de acuerdo con nosotros, puede estar de acuerdo con nuestros invitados Total o parcialmente o puede estar en contra de lo que digan nuestros invitados Siempre y cuando lo hagamos con respeto Como se hace acá al mejor estilo costarricense No hay ningún problema De lo que se trata es de promover la participación ciudadana Y sobre todo los jueves días de ANEP Que ustedes y nosotros nos informemos acerca de lo que otros medios callan Situaciones que le llaman a uno muchísimo la atención Hay medios que callan y hay noticias falsas como también hay verdades a medios Finalmente, si tiene que apartarse de su aparato de radio Usted nos escucha a través de 96.3 en FM para todo Costa Rica Pero si tiene que apartarse del radio Nos puede escuchar a través de internet En su teléfono inteligente En su tablet En su computadora En cualquier parte del mundo Solamente ingrese a Facebook Búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica Programa Horizontes Costa Rica Ahí tenemos la señal A través de Facebook Live Tenemos la señal en estos momentos de este su programa Y ahí quedará la entrevista Para que ustedes la descarguen O la compartan con sus contactos Amigos Situaciones graves hay en nuestro país ¿Sabían ustedes que el Instituto Costarricense de Electricidad? Sí El ICE Esa institución que todos queremos Esa institución que hemos defendido Y que seguiremos defendiendo Desafortunadamente Desafortunadamente Pagó Oígalo usted Amigo y amiga de Horizontes Hoy fue desde ANEP Acá 24 millones de dólares De más A empresarios con generadores De electricidad Esto fue Ratificado por un informe De la Contraloría Y hay preocupación En el Frente Interno De Trabajadores del ICE Y en ASDEICE Y para eso Hemos invitado Para hablar sobre esta situación Y esta Denuncia pública Que vienen a hacer Hoy acá En nuestro programa Horizontes Jueves de ANEP Hoy vamos a hablar con Don César López Dávila Director Ejecutivo de ASDEICE Y también con Don Juan de Dios Cordero Duarte Quien es el Coordinador del FIT Y Vicepresidente de ASDEICE Don Juan de Dios Cordero Bienvenido a Horizontes Su programa de Cultura Ciudadana Ya en breve vamos a presentar A su compañero Muy buenos días A su estimable audiencia Y muy buenos días A todos los costarricenses Desdichadamente Hoy estamos ante una noticia Que consideramos bastante grave Y donde siempre están involucrados El bipartidismo Y Y Y Y Depuestos políticos Que toman decisiones Que afectan A todos los costarricenses A nosotros nos preocupa Al igual que a ustedes Y sobre todo Que hay denuncias Decía yo ahora Que en otros medios De comunicación No se evidencian Ya no solamente Es la estrategia De las noticias falsas Las fake news Sino que también son Verdades a medias Decimos nosotros En Horizontes ¿Cómo se llega A detectar La gravedad De este horror O este error Como se quiera llamar De un sobrepago De 24 millones De dólares A los Cogeneradores Eléctricos Bueno En un informe De la Contraloría General de la República Ellos determinan Que el área Que estableció Mal Las tarifas De pago A algunos Cogeneradores Eléctricos Es importante Decirle a los Costaligenses Que la Congeneración Eléctrica Surge a raíz De dos proyectos De ley La ley 7200 Que es del año 1990 Donde estaba El presidente El señor Rafael Ángel Calderón Y la ley 7508 Que surge En el gobierno De José María Figueres A raíz De esas dos leyes Se empieza A permitir Una alianza Pública Privada Donde los Cogeneradores Entran Cogeneradores Privados A insertar Energía eléctrica A la matriz Eléctrica De todo el país Entonces Precisamente El FIT Y ACICE Han estado Denunciando Durante hace Muchos años Que ese Tipo de Contratos Es hacer Le permite A los empresarios Prácticamente Hacer Clavos de oro ¿Por qué razón? Porque el ICE Tiene que pagar La energía Que ocupe O no se ocupe Entonces Es parte de eso Y después Además de eso Que ahora Con este informe La Contraloría No viene más Que a ratificar Lo que siempre Hemos dicho Las organizaciones Laborales Y en efecto Bueno Cartanero Que todo Saludarle A toda la audiencia Que nos escucha En el programa Horizonte Gracias César Gracias Adelante César Es un gusto Tenerlo por acá Y en sus hogares En efecto Como dice Juan de Dios Este informe De la Contraloría Que se conoce A la opinión Pública La semana anterior Lo que hace Es venir a ratificar Las denuncias Que durante décadas Han hecho El Frente Interno De los trabajadores Del ICE Y sus organizaciones Entre ellas Hace Y Aquí Inclusive Ha habido Denuncias Legislativas Donde Se ha dicho Como en la última Década Se ha obligado Al Instituto Constableciente De Electricidad A través De estas dos Leyes Que mencionaba El gobernador Del CID Cuando dijo A pagar Montos Millonarios Montos Millonarios Por este Concepto De congeneración Privada De Electricidad Electricidad Que dice Tiene la capacidad Instalada Para producir Y que le costaría Más barato Producirla Por sí misma Entonces Lo primero Quienes ratificar Estudio De la Concaloría Sin efecto Aquí hay Empresarios Haciendo Clavos De oro Haciendo Clavos De oro Con El negocio De la Confinación Eléctrica Privada Y eso es algo A lo que Han obligado Al ICE Desde la clase Política A través De dos leyes Como lo son La Este 7200 Y La 75 El es César López Dávila Director Ejecutivo De ASDEICE Usted lo escucha Junto con su compañero Juan de Dios Cordero Duarte Quien es coordinador Del FIT Y vicepresidente De ASDEICE La situación Es muy grave Amigos y amigas Estos 24 millones De dólares Pagados De más A cogeneradores Eléctricos Por parte De LICE Al fin y al cabo Los paga Ustedes Los pago Yo Los pagamos Todos Ahora Señores ¿Por qué Se insiste En que El ICE Deba de comprar Electricidad A estos Cogeneradores Eléctricos Que generalmente Son personas Muy ligadas A la política O a grupos Empresariales Muy poderosos ¿Por qué Se insiste Si la realidad De las cosas Es que se dice Que la La demanda Eléctrica Viene hacia La baja En nuestro país Bueno Básicamente Básicamente Esa es la misma Pregunta Que hacemos Nosotros Porque estos Contratos No solo Se obligan A comprar Por un tiempo Determinado De 10 15 años Sino que Esos contratos También se renuevan Entonces Nosotros hicimos Una denuncia Pública En el gobierno Terminando El gobierno De LICE Precisamente Porque En el 2014 Se pagaban 1.110 Millones De dólares Y cuando Termina el gobierno El Guillermo Solís Terminan pagando 250 millones En 2018 De dólares Millones De dólares ¿Y qué pasa Con eso? Que ya Sabía Que la demanda Venía Diminuyendo Entonces Pasamos De un aumento Hace un cuarto Por ciento A prácticamente Un aumento De cero En algunos años Y además De eso También se da Otro fenómeno Que LICE Construye una planta Muy grande Que es De ventajón Entonces De ventajón En el 2017 Sabiendo Que LICE Construir Una represa Una represa Tan grande De 308 Megawatt ¿Por qué razón? En ese gobierno De Guillermo Solís Que amplían Los contratos Hasta el toque ¿Qué es hasta el toque? Los cogeneradores Privados En el gobierno Laura Uchinchilla Habían insistido En ampliar En ampliar La capacidad De cogenerar Energía eléctrica Y llevar eso Hasta un 40% Fue cuando Las organizaciones Sindicales Del ICE Y algunas cooperativas Eléctricas Salimos a la calle Diciendo Ni un kilovatio Más jamás Y era muy sencillo En ese momento Los cogeneradores Que la ley Les permitía Generar Hasta un 30% De la matriz Eléctrica No llegaban Ni siquiera Al 20% Entonces Era ilógico Que aún Hacer una solicitud De llevar Ese toque Al 40% Precisamente Como no pudieron En esa época En el gobierno De Luis Guillermo Solís El Minae Genera una directriz De llevar el toque Al 30% Y es ahí Donde pasamos De pagar 110 millones A 250 millones De dólares Y Con las Con las variables Que acabamos de decir La primera variable Es que la demanda Eléctrica Venía disminuyendo Y la otra variable Es que iba a entrar Una gran empresa Que era Reventación A insertar De 308 Megawatts Más Al sistema Entonces Por lo tanto No había razón De ampliar Este contrato La Concaloría Que viene Para certificar Las denuncias Que hemos hecho Entonces aquí Es donde nosotros Pensamos Que se debe hacer Una investigación Muy exhaustiva Y Aquí Hay Un responsable Que es la Porque el modelo Tarifario De fijar Esas tarifas No lo hace Listo Ese modelo Tarifario Lo especifica Y lo establece La Arecef Entonces ahí Es donde hay Que investigar Ahí está un señor Que se llama Roberto Jiménez Que estuvo En el Minade Junto con Tiófilo De la Torre En el momento Que se giró La directriz De que Dice Un 30% Y después Él pasa A la Arecef Como El director De 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 Hay Es importante Que eso Digamos Porque Hay En efecto Tal vez Para que Los radioescuchas Si nos siguen A través De El 96 Radio Centro El programa Horizontes O sea A través De las redes sociales Tienen el contexto Un poco Más claro Nosotros En efecto Tenemos Que Reparticular Y lo primero Que nosotros Creemos Que es importante Que se pregunte La ciudadanía Que habita Nuestro país Es Este primer elemento Que tiene que ver Con esta situación De este lamentable Informe De la De la Contraloría Lo primero es Que hay un mandato De la clase política De su partidismo Clásico Desde hace décadas Para que Elige A través De dos leyes 70 La 72 00 La 75 00 Se vea Obligado A comprarle A empresarios Privados Un porcentaje De electricidad Que elige Tiene la capacidad Para producirla Inclusive A un costo Más barato Eso es Lo primero Que Tienen que tener Digamos El ágil Oscar Vicente En el contexto Hay una ley Apocada por Diputados Del bipartidismo Hay una extensión De esa ley Que se aprueba Cinco años Después En septiembre Del 95 Y Perdón En abril Del 95 Y Esas dos leyes Son las que Obligan A que elige Tenga que Comprarle A empresarios Privados O sea Vemos aquí Como hay Diputados Que aprobaron Diputados De un bipartidismo Clásico Que aprobaron Que elige A pesar de tener La capacidad Para producir Más barato Un porcentaje De regeneración Eléctrica Que lo tuviera Que comprar A empresarios Privados Eso es Digamos A cual Emprendedor A cual Pequeño Empresario Aceptaría Hacer un Contrato En el que Le obliguen A comprarle A un tercero Parte del producto Que él produce Y comercializa A un precio Más caro Que el que le cuesta Producirlo A él mismo Eso es lo primero Que los costarricenses Se tienen Que preguntar Lo segundo Que tiene que ver Con esta situación En efecto Es como Como durante La administración De Laura Quinquilla Estos con generadores Privados De electricidad Empezaron Y algunos Representantes De la clase Política Algunos diputados Empezaron a hablar De la necesidad De que El Máximo El tope Que podían Producir Estos con generadores Privados Se aumentara Como bien Explicaba Juan de Dios Desde ese momento El PIB Y el DIF Entre otras organizaciones Junto con Algunas cooperativas Dijimos Que No Que no tenía Lógica Aumentar Ese tope Que les permite La ley Si ellos no estaban Cumuliendo O alcanzando El tope Actual Para que Aumentar Un tope Que no se está En este momento Alcanzando Es así Como durante La administración De la ley Queremos Una directriz Que obliga A Ligia A comprar El tope De generación Que implica Esa ley Entonces Claro Por eso Ha venido Aumentando Considerablemente No solo La cantidad Que esta ley Obliga A Ligia A comprar A los privados Sino Que es también El precio El precio A través del cual Les tiene que comprar A ellos Es parte De la situación Y a veces Cuando hablamos De Ligia Se habla De Ligia Como institución Pero aquí Lo tercero Que mencionó Juan de Dios Y que hay que Preguntarnos Es esto Y hay un contexto Determinado En donde El consumo O la Proyección De la De la demanda Que tiene nuestra sociedad De electricidad Disminuye Disminuye Por distintas condiciones Disminuye Por una economía Contraída Que contrae El sector comercial Disminuye Por Nuevas tecnologías Que hacen Que haya Una mayor Optimización De recursos Entre otras cosas ¿Verdad? Y disminuye Entonces Esa demanda De energía Que ICE Cubre ¿Verdad? ¿Cómo es posible Que dentro De una estrategia Empresarial No se contemple Eso En cuanto A la cogeneración Privada Se contempla Para reducir Inversión En el ICE Pero no se contempla Para reducir Márgenes De estos Concatos Con cogeneradores Privados Con empresarios Privados Dedicados a la Producción De electricidad A pesar De que Durante Los últimos Años Hay Contatos De esos Que han Habido Oportunidades Para Dominique Estados O ser O ser Desnegociados Entonces Ahí es Donde está La pregunta Porque el ICE Al final Es una Personería Publica El ICE Es administrado Por un equipo Gerencial Ese equipo Gerencial Es el que Tiene que ver Las grandes Políticas De la Estrategia Y esas grandes Políticas De la Estrategia Tienen que Contemplar Eso Entonces La pregunta Digue siendo La misma ¿Por qué La clase Gerencial Es nombrada En puestos De toma De decisiones En la Instrucción Nombrado Por la clase Política Por la clase Política ¿Por qué Toman O no Han tomado Las medidas Que Hayan Permitido Estar Esta Ahora bien Señores Hay algo Aquí Que llama La atención El ICE Bueno Siempre Lo hemos Dicho Nosotros Y se Lo hemos Dicho A algunos Buenos Amigos Que Tenemos En el ICE Muchas Veces Pareciera Que Hay Algunos Encargados Tanto Dentro Como Fuera De la Institución Que Quieren Debilitar Al ICE Porque Otros Están Frotando Las Manos Tratando De Comprarlo En Algún Momento Eso Ha sido Evidente A lo Largo De Muchos Años Que Hay Grupos Económicos Y Grupos Políticos Que Quieren Cerrar Al ICE Para Pasarlo A Manos Privadas Quiera Dios Que Eso Nunca Llegue Ahora Yo quisiera hacerles Una Consulta Que Están Diciendo Las Cámaras Y Los Representantes Patronales Y Algunas Cámaras Que Generalmente En Sus Campañas Acusan Acusan Por Que No Decirlo A Los Grupos Sociales Y A Los Dirigentes Sindicales Los Acusan De Estar Promoviendo El Desasosiego Los Acusan De Noticias Falsas Los Acusan De Una Gran Cantidad De Situaciones Y En Este Caso Han Dicho Algo Los Representantes De Estas Cámaras Miren Absolutamente Están En El Silencio Y Es Ahí Donde Quisiéramos Oír Nosotros A los De La UCAE Que Se han Quejado De Las Tarifas Eléctricas Que Se quejan Del Modelo Eléctrico Nacional Salir En Defensa De Los Costarricenses Y Salir En Defensa De Sus Empresas Porque Esos Costos Esos 24 Millones De Dólares Se lo han Salado A Todo El Pueblo Costa Rica Se lo han Salado A Los Empresarios Y También A La Persona Humilde A La María Que Lo Que Hemos Visto De La Clase Empresarial Y De La Clase Política Es Que Viene Una Remetida Siempre Con Salirse De Querer Abrir Y De Querer venderlo Y Ahí está Pedro Muñoz Que Es Un Pion De Una Clase Política También Con El Discurso Que Tenía Miguel Ángel Rodríguez En Los años 2000 También Con Proyectos De Ley Queriendo Despedazar El Haga Una Investigación Pero Que No Sea Un Show Político Más Un Show Político Donde Desfila La Gente Y Al Final De Cuentas No Termina En Nada Porque En Eso Termina Esa Comisión De Investigación De Ingreso Y A Sub Público Bueno En Efecto Estamos En Una Sociedad Costalicente Que Está Travesando Un Momento Político Singular Hay Mucha Esa 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 Que Distritos Grupos Dirigen Mensajes A La Opinión Pública En Los Últimos Meses Hemos Visto Como A través Del Tema Fiscal Hay Sindicatos De Empresarios Medios Como Lo Es La Ojaer O La Cámara De Industria Que Se Dirigen A Los Costarricenses Hablando Por Ejemplo De Tema De Huelgas O De Tema De Interregulizar ¿Por qué Estar En Costa Rica Y En Efecto Sería Muy Interesante Que Esos Representantes De Esos Grupos Empresariales Que Dicen Defender Al Pueblo De Costa Rica Se Pronuncien Públicamente A ver Cuál Es la Posición Que Ellos Tienen Con Respecto A Una Situación En La Que La Conjaduría Denuncia Que Se Le Pagó De Más De Más 24 Millones De Dólares A Empresarios Que Se Medican Al Negocio De Generación Privada Y Como Al Final Eso Fue Pagado Por Todos Los Clientos De Muchos De Ellos De Resursos Económicos Muy Bajos Entonces Y Resulta Sumamente Interesante En Momentos En Que Hay Esto Representantes De Empresarios Estamos En Una Situación Fiscal Que Todos Tenemos que Ambrar Y Gan Que Todos Tenemos Que Poner De Nuestra Parte Bueno Que Consideran Ellos Que Es El Deber Moral Porque Podrían Salir Diciendo Que Las Tarifas No Son Apenables Pero Bueno Hay Un Error Y Moralmente Ante Ese Error Que Van A Decir Ellos Aquí La Contraloría Está Diciendo Hay Empresarios Que Por Error La Metodología O La Aplicación De La Metodología Utilizada Por La ADC Eso Lo Dice El Informe De La Contraloría Recibieron De Más 24 Millones De Dólares Bueno ¿Cuál Es La Proposición De Estos Representantes Del Sector Empresarial Permítame Señores Ir A Una Pausa Y Retornamos Porque Aquí Ya Han Ingresado Varias Consultas A Través De Nuestro Whatsapp Si Usted Amiga O Amigo Y Quiere Opinar Al Respecto Si Llegó Tarde El Programa Les Vamos A Recordar Estamos Con Los Dirigentes De Juan De Dios Cordero Duarte Y César López Dávila Quienes Vienen A Denunciar Que El I Se Pagó 24 Millones De Más A Los Cogeneradores Eléctricos Por Un Error A La Hora De Calcular Por Parte De La Are Es Una situación Que Realmente Preocupa En Vista De Que Se Viene Hablando De Las Finanzas Del ICE Se Viene Hablando De Que La Situación Ya No Alcance Y Aquí Tenemos Algunas Personas Que Nos Están Diciendo Bueno Que Dice La Cámara Costarricense De La Industria Alimentaria Que Siempre Se Pasan Quejando Por Los Costos También Nos Dice Por Acá Otro Soy De Whatsapp A Nuestro Contacto 83 41 41 42 Anótelo Ahí Whatsapp Programa Horizontes 83 414142 Retornamos En breve Hoy Jueves De ANEP Acá En Horizontes Hoy Es Jueves Día De ANEP En Horizontes Su Programa De Cultura Ciudadana La Asociación De Empleados Públicos Y Privados ANEP Se Hace Presente Para Informar A Los Ciudadanos Acerca De Sus Luchas Por La Justicia Social En Favor De Todos Los Trabajadores Ya Regresa Horizontes Con Los Temas Que A Usted Le Interesan Ahora Con La Aplicación Móvil Del Poder Judicial Las Personas Beneficiadas Con Pensión Alimentaria Pueden Revisar Si El Depósito Del Dinero Se Realizó También Por La Mima Vía Pueden Solicitar La Orden De Apremio Corporal Utilice Los Servicios Desde Un Teléfono Móvil O Tableta Usted Debe Solicitar En El Juzgado Que Se Le Habilite Un Usuario Y Contraseña Más Información En La Línea Gratuita 800 800 3000 O En Nuestro Facebook Poder Judicial Fortaleza De Nuestra Democracia La La Cascada State House Nuestra Especialidad Carnes A la Parrilla Y Mariscos De Primera Calidad En un Ambiente Relajante Y Con Excelente Atención Disfruten Su Almuerzo Cena Familiar O De Negocios La Cascada State House Con Amplio Parqueo Con Seguridad E Internet Inalámbrico Desde 1965 Restaurante La Cascada En San Rafael De Escazú Costado S De Super Zaretto Reserve Ya Al 22 28 93 93 La Cascada State House ¿Qué hay detrás De una gota De Agua De La I Hay Recurso Vital Hay Trabajo E Inversión Hay Investigación Potabilización Tratamiento De Aguas Residuales Hay Salud Y Desarrollo Este Es El Compromiso De Acueductos Y Alcantarillados Con Costa Rica Porque Cuidamos Hasta La Última Gota Porque Una Gota De Agua Lo Cambia Todo Acueductos Y Alcantarillados A partir Del Primero De Agosto Su Programa Horizontes Todos Los Días A las Siete Y Veinte Minutos De La Mañana Desde hace Trece Años Le Acompañamos En su Vehículo En el Trabajo En el Hogar En cualquier Parte Noticias Entrevistas Comentarios Y mucho Más Programa Horizontes Aquí en Radio Centro Noventa y seis Punto tres FM Ahora Todos los Días A las Siete Y veinte Minutos De la Mañana Bienvenidos A eventos Sociales Y empresariales Hotel Palma Real En Sábada Norte Con Asesoría Profesional Para el Éxito De su Evento Comparte Con Nosotros En Un Lugar Céntrico Y De Excelente Ambiente Restaurante Abierto Al Público Con Buffet Temático Entre Semana Visítenos En Nuestro Sitio Web www.hotelpalmarreal.com Y sea Parte De nuestro Club Loyalty Hotel Palma Real Acumule Puntos Canqueables Por Cenas Estadías En Hoteles Y Atractivos Servicios En Hotel Palma Real Premiamos Su Preferencia Hotel Palma Real En Sabana Norte Teléfono 2290 5060 O Contáctenos A nuestro Correo Info Arroba Hotel Palma Real Punto Com Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Envíenos Sus comentarios Noticias Audios Y Videos Al Whatsapp Programa Horizontes 83 41 41 42 Retornamos Retornamos a Horizontes su programa de Cultura Ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar somos respetuosos de su forma de pensar promovemos la participación ciudadana lo que no se vale dijo el magistrado don Román Solís Zelaya en una ocasión acá en Horizontes lo que no se vale es quedarse callado hay que opinar vehemente de una manera plantado de una manera vehemente y educadamente como lo sabemos de hacer los costarricenses tenemos algunos mensajes don Luis Bonilla Guzmán el licenciado Luis Bonilla Guzmán secretario general del sindicato del ministerio público dice que la UCAEF se pronuncie sobre esto es como pedir peras al olmo dice don Luis Bonilla Guzmán esas cámaras son nefastas y solo les interesa que sus afiliados crezcan económicamente a costas de los costarricenses de a pie dice Luis Bonilla Guzmán saludos don Luis Bonilla Guzmán saludamos a don Rafael Ángel Guillén Elizondo también que está en sintonía exdirector de la OIJ un saludo para Randy saludos para los amigos de OIJ de Cartago que están en sintonía los amigos de la ANEP que están allá en las instalaciones en calle 20 madrugando mañaneando tempranito como dejo alguien por ahí ya están por ahí reportando sintonía igualmente vamos rápidamente aquí con algunos mensajes dice el buen amigo y colaborador nuestro antropólogo social José Luis Amador pescar en pecera esto que hacen los cogeneradores privados obligan a Lice mediante una ley a comprar energía eléctrica aunque la institución no la necesite esto es servirse con cuchara grande con abusos de poder continúa diciendo José Luis Amador esto es lo que ha venido desangrando a Lice y luego estos mismos empresarios privados se quejan de los números rojos de Lice mientras tanto los altos jerarcas de la institución se quedan callados por sus compromisos políticos por medios de prensa tampoco se denuncian como van a denunciar al poder real de empresarios y políticos lo único que denuncian este asalto contra el pueblo son los sindicatos de los trabajadores una vez más los malos de la película no son tan malos dice José Luis Amador cuando tengamos a Lice quebrado entonces van a decir claro que la culpa es de los trabajadores felicito al sindicato de la Lice por esta denuncia nos dice José Luis Amador don José Luis un gusto saludarlo como siempre usted muy acertado en sus comentarios Jorge Ramírez dice don Edgar que lamentable esta noticia una vez más corrupción dice don Jorge Delta Gama nos dice por acá buenos días me encantaría que se hiciera una auditoría externa real en todas las instituciones del estado creo que hasta ahí nos daríamos cuenta de mucho muchas cosas que suceden y no las cortinas de humo que nos lanzan esto del Lice es como los alquileres de edificios por parte del estado nos dice disparar a peces en un barril nos dicen ok luego por acá Randy nos reporta saludos también dice excelente el tema de hoy muy buenos los invitados don Julio nos dice conectado 24 7 con horizontes excelente el tema gracias aquí el dice hace falta más control e integridad por parte de los funcionarios a quienes se le delegan puestos de resguardo y control económico en las diferentes instituciones Ramón Rodríguez desde Sarchí reporta sintonía Edgar El Tocayo allá en el Ministerio de Seguridad Pública también reporta su sintonía doña Marielos Robledo gracias doña Marielos por reportar la sintonía que barbaridad que cantidad de mensajes tenemos por acá ya ahorita vamos a seguir con algunos de los mensajes porque no nos da don Mario Mazariegos gracias dice don Mario Mazariegos preocupante preocupante estas denuncias y cómo se va a recuperar ese dinero si don Mario Mazariegos tiene toda la razón vamos a retornar en estos momentos con nuestros invitados para ver cuál es la situación qué dicen qué dicen los encargados de recuperar este dinero igualmente que hay algo que preocupa mucho que son las reflexiones que nos hacen acá a través de nuestro WhatsApp el 87 43 41 41 42 cuando nos dicen bueno qué va a hacer la cámara costarricense de restaurantes que esto impacta nuestros costos la electricidad que se usa también nos impacta la cámara costarricense de la industria alimentaria Casia qué está haciendo qué hacen estos sindicatos empresariales que se manifiestan todos los días ahora si no dicen nada por qué será que no dicen nada son las mismas familias de siempre ligados a políticos y ligados al poder económico los que se embolsaron este sobrepago de 24 millones de dólares que ha pagado el ICE por un error en el cálculo tarifario un error o un horror hablemos nuevamente con nuestros invitados hoy jueves de ANEP Juan de Dios Cordero Duarte coordinador del FIT y vicepresidente de ASDEICE y su compañero César López Dávila director ejecutivo de ASDEICE señores muchos comentarios y el tema preocupa a los costarricenses claro claro que preocupa a los costarricenses en efecto muchas veces representantes de sindicatos de este empresariado medio nos hablan de las tarifas del ICE pero evitan decirle a los costarricenses que hay una obligación que tiene el ICE de comprar de energía a empresarios privados dedicados a la generación eléctrica energía que el ICE tiene la capacidad instalada para producir a costos más baratos y lo cual se vería reflejado sin duda en las tarifas y esta preocupación que expresan los radioescuchas de Horizonte miren es el mismo tema que hablaban con el tema de los puertos allá en Limón cuánto tiempo hicieron los empresarios que es que los puertos en Limón y no es desviarnos del tema es que el argumento el discurso ha sido el mismo y que era necesario abarazar los postos y que eran los puertos en manos del Estado eran ineficientes y entonces vinieron y quitaron los puertos y hoy se los dieron a una transnacional de carácter privado que hoy se ve que no puede funcionar con la misma eficiencia y que hoy se ve también que ha generado un costo aún mayor para los mismos empresarios entonces son las contradicciones de este discurso que muchas veces nos dicen una y otra vez tienen acceso a distintos medios de comunicación por diferentes organizaciones sociales tenemos acceso a programas como Horizontes que saben y abren espacios para la democracia a la materia mediática de decir las cosas a los postos estadounidenses claras y como son hay muchos contratos de congeneración privada eso nos va a hablar el compañero Juan de Dios Adelante don Juan de Dios le escuchamos con atención y con respeto acá en Horizontes hoy jueves de ANEP Claro el ICE tiene aproximadamente 40 contratos es decir que toda esa plata se la han llevado 40 empresas que le congenera al ICE electricidad entonces por ejemplo nosotros claro ahí entendemos como se dice que se va a existir en algunos proyectos como Diqui un proyecto grande que viene a solucionar la demanda eléctrica futuro pero ahí hay un doble discurso hay un doble discurso tanto del gobierno como de como de los diputados y hay un doble discurso también a nivel de la administración del ICE porque el gobierno por un lado quiere que se vaya hacia energías verdes que se vaya sustituyendo el consumo de 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 hidrocarburos y ir hacia el consumo de electricidad con autos eléctricos eléctricos pero alguien tiene que existir esa electricidad entonces si nosotros en este momento el problema de consumo hidrocarburos del país no es el ICE como lo han querido hacer ver los empresarios el problema del consumo eléctrico hidrocarburos en este país y el 80% que se lo lleva la flotilla vehicular y el transporte y el consumo de algunas empresas el ICE no es parte de ese problema que tiene el país entonces no entendemos con el discurso del presidente también como ahora vienen y quieren recortar el presupuesto del sector eléctrico del ICE no quieren que el ICE siga invirtiendo pero eso por un lado que eso es de parte del gobierno pero también a nivel de la asamblea legislativa hay ya proyectos de ley que tiene el diputado Pedro Muñoz el pion de Miguel Ángel de Rodríguez y el pion de alguna gente que quieren sacar el sense del ICE que quieren variar las leyes que regulan la venta de energía eléctrica en el mercado eléctrico regional para que estos mismos empresarios que ya le picaron 24 millones de dólares a los pueblos de Costa Rica hagan sus negocios más allá de la frontera entonces quieren romper con un modelo eléctrico nacional que hay que decirlo este modelo eléctrico nacional que tiene Costa Rica es un modelo que ha sido diseñado a nivel internacional es un ejemplo a nivel de la pirámquilla tenemos el 99% del país cubierto con electricidad y donde llega la electricidad hay caminos tenemos caminos en áreas indígenas tenemos caminos en todo el país y eso es posible que este país se deserroje pero ahora vienen este grupo de políticos empresarios a querer romper con un modelo eléctrico nacional que ha demostrado desde el año 1948 que es un modelo exitoso dice el ingeniero Luis Carlos Barabona dice tuve la oportunidad de elaborar durante 11 años en el ICE realmente salí corriendo por las cosas y las decisiones que toman los políticos ahí hay gente muy valiente como Juan de Dios y César que todavía están ahí la verdad es que yo no lo fui yo me yo me marché de la institución pero me duele ver cómo están sangrando al ICE y también quiero leerles a ustedes amigos de Horizontes hoy jueves de ANEP una información que tenemos acá que nos fue proporcionada por el FIT Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE igualmente que por ASDE dice recientemente en marzo del presente año el diputado Villalta denunció que entre oígalo bien amigos y amigas oigan oigan cómo cómo sangran a una institución en marzo del presente año el diputado Villalta denunció que entre 2010 y 2018 se obligó al ICE a pagar cerca de 709 mil 936 millones de colones aproximadamente unos 1.333 millones de dólares a generadores privados por comillas energía innecesaria y más cara de la que puede producir el ICE cierra comillas esto realmente creo que es vergonzoso ahora señores cómo hacemos para que tengamos más difusión de este tipo de denuncias yo desde ya les reitero a ustedes el agradecimiento en nombre de todos los ciudadanos y de los oyentes de Horizontes don Juan de Dios Cordero Duarte coordinador del FIT y vicepresidente de ASDEICE don César López Dávila director ejecutivo de ASDEICE cómo hacemos para que se le dé más difusión a este tipo de denuncias que algunos medios de comunicación en estas verdades a medias o en esta estrategia por invisibilizar a los grupos de acción social sencillamente no van a conocer esto o porque tienen sus billeteras también esperando algunos beneficios económicos porque forman parte de juntas directivas de estos cogeneradores algunos son hijos de políticos muy conocidos otros son empresarios muy conocidos otros son parte de corporaciones y empresas muy poderosas de este país seguirán ustedes en esta lucha dando a conocer todos estos abusos en contra de las finanzas del ICE que repito y reitero y que quede bien grabadito aquí hoy 26 de septiembre a las 8 y 6 minutos todos queremos salvar al ICE pero todas las personas que estamos por Costa Rica hay algunos que no les interesa son unos pocos pero no permitamos que esos pocos sigan dañando y sangrando al ICE se los decimos abiertamente acá desde Horizonte su programa de cultura ciudadana defendamos todos usted amiga que está en casa usted amigo que está en la oficina el que va en el taxi el que va en el bus ¿por qué? porque el ICE nos beneficia a todos es hartamente sabido y conocido que si estuviéramos en manos de una empresa privada no tendríamos mire hace unos días andaba yo allá por Laurel Cuervito la Cuesta ya totalmente allá más del lado panameño que del lado costarricense como me decía un amigo y da gusto ver que tenemos teléfonos tenemos señal de celular tenemos teléfonos públicos tenemos electricidad tenemos todo el alumbrado tenemos todo gracias al ICE y ese ICE que se construyó con el esfuerzo de miles de costarricenses mujeres y hombres valientes no vale la pena hacernos los locos y hacernos de la vista gorda para que unos pocos se lo sigan robando señores siguen las denuncias seguirán las denuncias seguirán ustedes evidenciando estos abusos en contra de las finanzas del ICE al ICE y en fin tiene décadas haciéndolas lo que hoy la consaloría informa ha sido denunciado y seguirán haciendo las denuncias ya el PID está haciendo la denuncia también como es que ya plantean algunos reducir la inversión del ICE en el sector eléctrico porque al final entonces si se hace para el sector eléctrico institucional pero no para los congeladores privados de electricidad que se busca a la larga con esto es parte de lo que tenemos que preguntarnos algo muy importante es esto y esto que informa la concaloría de 24 millones de dólares pagados de más por errores en la aplicación de la metodología es con las cuestiones actuales mucho cuidado con este interés y este montón de dinero que hay de por medio de modificar en tratar de modificar las cuestiones del modelo eléctrico nacional parte de esas denuncias es que sabemos que la semana anterior el diputado Pedro Muñoz del PUS que es el mismo partido que estaba en el gobierno cuando se aprobó la primera de estas leyes la ley 7200 de congelación privada allá por 1990 bueno presenta tres proyectos de ley 21604 21605 y 21606 los tres con nombres muy lindos igual que el combo fiscal que se llama ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que ya se sabe que no alcanzó y que lo que hizo fue el pobreza ser a los sectores laborales y trabajadores del pueblo de Costa Rica entonces hay que tener mucho cuidado con estos proyectos que los costarricenses vean que a pesar que tiene un nombre muy lindo dicen otras cosas que no es precisamente lo que el título expresa hay que defender a Liz y lo tenemos que defender todos los costarricenses sin ningún distingo del lugar social o de donde nos encontremos también en el territorio pero algo muy importante es esto este informe que dice la consaloría puede ser vinculante el órgano consalor la consaloría está en la obligación de a través de las leyes correspondientes actuar de oficio para hacer que este informe sea vinculante tanto para la junta directiva del ICE tanto para el consejo directivo del ICE como para la RCEP solo haciendo ese informe vinculante puede exigir que se tomen las medidas en vía administrativa o judicial en caso de que las circunstancias así lo determinen por los responsables de tomar estas decisiones porque excelente nos queda un minuto para cada uno y al final dice Cristian Arce sigue la robadera pero ahora más abierta y a vista y paciencia de todos nosotros un minuto para cada uno señores bueno yo lo que quiero decir es que a todos los radioescuchas el ICE es de todos nosotros el ICE tenemos que defenderlos tenemos que focalizarnos y tenemos que luchar para que el ICE siga generando desarrollo y no podemos entregarle el ICE a una clase de política empresarial que ya por los resultados de la contraloría ya sabemos por donde va la función pasa igual que la carretera 27 pasa igual que el aeropuerto pasa igual que todos esos negocios que los costalcenses terminamos de pagarlos seguimos pagando y todavía nos llegan a manos costalcenses siguen en manos privadas donde unos cuantos se enriquecen con la plaza de todos los costalcenses porque son los que se benefician con todos estos proyectos los que deberían de tributar de más y no los costalcenses que estamos siendo castigados con este combo fiscal gracias don Juan de Dios Cordero Duarte coordinador del FIT y vicepresidente de la DEICE don César López Dávila director ejecutivo de la DEICE un minuto para que se despida exactamente agricultor trabajador privado comerciante ama de casa estudiante usted vea a ese trabajador esa trabajadora de la DEICE en la agencia en los caminos en los postes sepa que por él tiene el servicio sepa que él está dispuesto a defender la institución saludelo y dígale yo me pongo la amarilla como usted yo defiendo de estos intereses que están tratando de hacer de la energía una tienda y mercancía pero no vamos a decir juntas y juntos que la energía es un derecho y que el modelo eléctrico estatal está hecho este país distinto en materia de salud y inclusión social muchísimas gracias señores me gusta esta frase todos oyentes costalicenses pongámonos la amarilla de la DEICE esas son las palabras de César López Dávila y Juan de Dios Cordero Duarte de ALDEICE y DELFIT nosotros retornamos el próximo jueves con ANEP acá en Horizontes y desde luego los invitamos mañana tenemos un programa muy interesante con el director de la policía de control fiscal nos viene a informar don Irving Malespin acerca de los operativos que se han llevado a cabo hoy operativos muy interesantes mañana 7 y 20 Horizontes su programa de cultura ciudadana hasta mañana hoy es jueves día de ANEP en Horizontes su programa de cultura ciudadana la asociación de empleados públicos y privados ANEP se hace presente para informar a los ciudadanos acerca de sus luchas por la justicia social en favor de todos los trabajadores ¿Cómo solicitar medidas de protección por violencia doméstica? El trámite se hace en el Poder Judicial presentes en el juzgado que conoce estos asuntos ubicado en el lugar más cercano de donde usted vive de sus datos personales y cuente lo sucedido además puede aportar testigos y otras pruebas El Poder Judicial le dará las medidas de protección necesarias y una orden de protección y auxilio policial para presentarla ante la policía de su vecindario en caso que la necesite Infórmese en la línea gratuita 800-803-1000 Poder Judicial Fortaleza de nuestra democracia La Cascada State House nuestra especialidad carnes a la parrilla y mariscos de primera calidad en un ambiente relajante y con excelente atención disfruten su almuerzo cena familiar o de negocios La Cascada State House con amplio parqueo con seguridad e internet inalámbrico desde 1965 Restaurante La Cascada en San Rafael de Escazú costado OS de Super Zareto Reserve ya al 2228-9393 La Cascada State House Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al Whatsapp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos Todo patrono puede verificar la autenticidad de la hoja de delincuencia digital que le entregan sus posibles trabajadores Solo debe ingresar a la página web del Poder Judicial www.poder-mediojudicial.go.cr y seleccionar Trámites en línea donde encontrará la opción Solicitud de hoja de delincuencia y podrá verificar la autenticidad Más información en la línea gratuita ochocientos ochocientos tres mil Poder Judicial Fortaleza de nuestra democracia T.I.G.C. Centro noventa y seis punto tres Póngala A veces me pregunto en dónde estoy Si puedo